Aún no concluyen al 100% las obras sobre Boulevard Shonaca. Aunque los trabajos están casi concluidos, hay escombro en varias partes de esta vialidad que podrían ser un riesgo para los automovilistas, por ejemplo, a la altura del Mercado de la Victoria, donde el camellón fue destruido para crear un retorno de autos. Esta parte aún no ha sido concluida, por lo que le sugerimos circular con precaución para evitar accidentes.